Tras la presentación de iniciativas de leyes, entre ellos la Ley Especial de Ciberdelito, la Coalición Nacional condenó y rechaza esta nueva arbitrariedad y represión a la libertad de expresión. Pues estamos rechazándolo totalmente, que es una ley de bolsales, la ley de ciberdelito, es una ley que viene aquí a entorpecer las libertades de los nicaragüenses y pues nosotros no nos vamos a quedar callados en ninguna de las dos leyes y este decreto porque son violatorios a los derechos humanos de los nicaragüenses, porque son leyes restrictivas, leyes que son violatorias a los derechos humanos y también son para castigar a los opositores. Ese propósito es, son represivos, son acciones, podemos llamarles terroristas porque vienen a sembrar el terror entre los nicaragüenses para que no nos manifestemos, para que no nos organicemos y dejemos el espacio libre para que Daniel Ortega haga lo que quiera y no nos van a callar. Estas tres iniciativas de ley van en esa línea de que el pueblo no conozca lo que sucede en Nicaragua. Ocultar las críticas, ocultar las denuncias de corrupción, de abusos policiales, etc. Pero no lo va a lograr. Ellos también están tomando en cuenta eso, ¿verdad? Porque pretenden a través de todas esas leyes, la ley de agentes extranjeros, queriendo declarar traidor a aquel que tiene un empleo y que recibe fondos del extranjero, que recibe cooperación de los organismos financieros internacionales, e incluso inhibir, es decir, todas estas iniciativas de leyes no soportan ningún análisis jurídico. Todas son inconstitucionales, violatorias de derechos humanos, infringen demasiadas disposiciones de la misma Constitución, porque van en la línea de que a través de la fuerza, a través de la violencia del Estado, querer permanecer en el poder y evitar, evitar que se den elecciones limpias y transparentes. Seguir privando a los ciudadanos nicaragüenses de su derecho a elegir. Asimismo, anunciaron que enviaron un informe a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, así como un recurso de amparo que emitirán a la Corte Suprema de Justicia ante dicha situación. Contiene un resumen de todas las violaciones que ha cometido prácticamente en este mes de septiembre, la represión, la persecución contra, digamos, con los dirigentes de la coalición, los asedios que hemos tenido en las partes organizativas cuando salimos a las actividades fuera de Managua, y entonces todo eso lo estamos denunciando. Noticias 12, Darlen Tellez.